Hoy no tengo mucho tiempo para cocinar y además varias personas me habéis pedido la receta o como yo preparo los huevos flor. Bueno, pues ahí te va. He preparado un vaso de los normales de agua, voy a poner papel transparente, importante que el trocito sea un poco largo. Ya veis que corto como palmo y medio más a cada lado del vaso. Ahora lo que vamos a hacer es ahuecar para meter bien el papel hacia adentro y que no se escape la clara del huevo. Ahí lo vamos teniendo, ahuecamos bien y lo introducimos hacia adentro. Importante, para que no se pegue abajo, poner una gotita de aceite de oliva, porque luego va a resbalar prácticamente solo. Si no lo ponéis, corréis el riesgo de que la clara se pegue mucho al papel y luego se os abra de una manera muy fea. Una vez que tengo ya el aceite, simplemente cascamos los huevos, yo en este caso he puesto dos, porque ya veis que me he preparado una ensalada rápida con melón, jamón serrano y unos tomatitos cherry. Una vez que lo tenemos añadiremos una pizquita de sal, un polvito suficiente por encima y ahora vamos a cerrar el paquetito. Importante, ahí lo vas viendo. Coge por el lado corto, no por el largo, porque luego es más difícil y a veces se abre el paquete. Intenta juntar los extremos, dóblalo bien hacia adelante, haz unos rollitos, unos rulitos y ahora una vez que ya esa parte está bien sellada, simplemente le damos una vuelta, hacemos un nudito con los extremos y lo vamos a pasar a cocer. Voy a preparar un cacito con agua que quede bien cerradito, tampoco lo vayáis a forzar mucho porque corréis el riesgo de que se explote. Ponemos a calentar agua, no hace falta que hierva borbotones, simplemente a fuego medio. Cuando ya veáis que empieza a hervir a fuego suavecito, lo introducimos y lo dejamos de 4 a 5 minutos, en este caso 5 porque hay 2 huevos. Fijaos como queda y mira la yema como está por dentro. Pues esto es lo que me he preparado hoy de manera rápida, comida sana para todos.